Luis Me voy ¿Qué andas haciendo? Todo eso Yo ahora no tengo tiempo No tengo tiempo A las 11 tengo una cita Son las 10 y media ¿Cómo es así? Está limpiando su garage Y quiere que lleve Ayúdame, mira Estás viendo que tengo Las manos llenas de todo Y ni siquiera te ofreces Es que baby Es que es un cochilero Que tenemos aquí No sé ni qué tanto Acumula que este señor Tiene el mal de diógenes El mal de diógenes Acumula maletas Ropa Latas de comida No, no, no Es más Tiene hasta una foto De cuando era Un modelo de Abercrombie En Fetch Miren, allá atrás ¿Lo ven? Es que era Luis En sus buenos tiempos Cuando aguantaba Dos o tres Al día ¿Todavía? Hey Luis, cuando regrese Quiero ver esto Impecable Limpiecito I'm done You're done Acabas de empezar Ok I'm gonna work here A couple of hours A day A ver Luis Levántame este pelo Que me está molestando Por favor ¿Cuál? Este pelito A ver A ver Lo que tengo en la mano ¿Qué quieres que done? Lo que está al lado de tu carro En serio Pinche Luis Vamos a ver ¿Qué quiere que done? En serio Luis Esta computadora Son del año De la nalgada ¿Quién la va a querer? Esto Y aquí es Un router Para el internet Esto ya no Ya no ha de servir ¿Esto qué es? No sé Pero un montón De cables Un teléfono Del año Del pedo Hace de a poco Se usa En unas cajas De pañales De perros Ok Luis ¿Y tiene que ser hoy? ¿Ah? Está bien Lo que diga el señor Yo lo llevo Te quitamos un pelo Al hipopótamo Los hipopótamos No tienen pelos Ok Whatever Oye Lo voy a entregar al rato Ahorita no puedo No tengo tiempo ¿Qué vas a hacer hoy? I need to go See Mom and Dad I need to do a lot of work Voy a ir a ver A sus papás Tienen mucho trabajo Que hacer ¿En dónde te veo? Call me When you're ready I'm going to go to the gym Now For a few minutes Uuuh Check it rain Go to the gym Mira Yo voy Sacramento Auburn Y de regreso Ok ¿Te veo acá en casa? ¿Quién es? ¿Quieres preparar algo De comer para cuando regrese? Maybe Es bien movidito Luis Si quieres servicio De limpieza de garage Llámenos Dame Eso lo ofrecemos No, no, no Absolutamente no Baby ¿Por qué no conseguimos Alba Que nos lo venga a limpiar Y le pagas? Le pagas Le pagas Le pagas ¿A quién no limpiar? No sé Bueno I need to know What is riding I mean I think we need to go To the first pass Solo tú sabes Que es lo que quieres Y no quieres Yeah I mean We need to go to the first pass Pero yo creo que oliva No lo podría limpiar No, no me voy a decir Pero yo tengo que ir To the first pass Sí, tienes que saber Que quieres Y no quieres Exactamente Y también ¿Sabes qué me gusta Reemplazar? Ve esta madre La vamos a tirar Este es un cajón archivero De metal Del año De la nalgada También de las secretarias De los ochentas Que no tiene Nada producido Tiene un puro porquerío Y aquí Este va la basura Definitivamente Esta tina La quiero reemplazar También Porque está toda fea Es donde baño Mis perros Y arreglar Las llaves De esa tina Esas luces Esas luces Son con los que yo grababa Videos hace mucho tiempo A la basura También que ya no sirven Ya no sirven ¿Quién es José? Ay, José tiene todo Esas ya no sirven A donarlas Y la llave De ese zinc Si me lo puedes Arreglar Por favor Buenísimo Lo que pasa Que Luis Contrataba Antes un señor Que estaba medio oído Y puso Reemplazó las llaves Agua caliente Y agua fría En Estados Unidos La H es por hot Y la C es por caliente Y el hombre puso La C es por cold O la C es por cold Perdón Y el hombre lo puso al revés Puso la H en el frío Y la C En lo caliente Y para En español Puede que haga sentido Porque helado caliente Pero en inglés Estaban alrevesadas Volteadas Así que a cada vez Que la abro Pues bueno Pero anyhow Yo me voy Porque voy tarde Te veo al rato Mi amor Te ves un guapo Hoy Terminame de limpiar Todo esto Por favor You're done Ha sido un éxito Ha sido un éxito Cantando en chino Chunchilang We're ready For Olga Or Lucas Olga y Luc Ay Dios I want this to be clear All the time The doggy gets here And we may have to replace That door With a big door Totalmente Now go to your side Te veo al rato Hola gordito ¿Cómo te va? No me te viste tan entretenido Oh Que bonito Este lo estoy haciendo ahorita Wow ¿Qué tal? ¿Te gustan los colores? Llamativos Me encantan Sí Mi libro de colores Estás en la profesión equivocada bebé Se los he estado mostrando Por mi Snapchat Y siempre me preguntan ¿Y en dónde lo compraste? ¿Y en dónde está? Te le digo Ahorita les digo Anoche pinté este Esos colores me los dijo Luis 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 El vestido me dijo Ponle un verde y un azul Y yo pinté eso Verde y azul Ese fue el color del beat Y yo al hombre le pinté la chaqueta Mmm Al hombre le pinté la chaqueta Sí Y luego pinté otro De una sevilla ¿Cómo se llaman las españolas que bailan? ¿O cómo se llaman? Se llaman las señoritas que Famenco Las valencianas No sé cómo se llaman Este miren Este lo pinté ayer Súper simple Pero con trases entre rojo y negro Damn Tiene raya ahí bebé ¿En dónde? Ay tú es que tú te fijas En todos los detalles Esta noche era media noche Me dormí Y este lo pinté hace 3 días Creo que sí Hace los mojones No me dejaba dormir Tengo que dormir a las 2.30 de la mañana Ahorita les digo Este lo compré En la tienda Maicos Una tienda que venden Cosas ¿Cómo se llaman? De manualidades Por 5 dólares Y 50 centavos Y el segundo A mitad de precio Ay pues Hoy no he hecho nada No he hecho muy productivo Porque este libro Me quita mucha atención ¿Te relajaste? Me relaja No Cuando yo era joven niño Me gustaba pintar mucho Eso mucho bebé Yo pintaba todo Todo Se la rayaba todo A mí me la rayas todos los días A mí me la rayas bebé No he hecho mucho bebé No he hecho mucho Ya resuelto bebé Fui a ponerme pestañas Ay baby de nuevo Y luego regresé Y luego edité dos videos Y luego esto me duele la mano Y lo hice todo de huevonzote Ahí mirando Y la televisión Trabajé en la mañana Dice mis cosas Y veo series de ¿Tú trabajas? Mi serie favorita ¿Tú trabajas? ¿No que yo te mantengo? Me encanta esa serie ¿Cómo se llama tu serie? Incluso muchos eventos relevantes ¿Cómo se llama la serie? Se llama Madame Secretary Madame Secretary ¿En dónde la podemos encontrar? Oye no me desgaste los lápiz En el sexe trato De la Secretaría de Estado O sea Hice tu papel diplomático En resolver Resolver conflictos internacionales Te gustan las novelas A ti Es novela bebé ¿Cómo no? Es drama Todo lo que es un drama Es una novela ¿Te gusta el drama? Tiene implicaciones políticas Internacionales Y conflictos Pero es un drama No, no, no Es un fin de edad Perdón bebé Baby la gente ha comentado Muchas cosas ahí No sé si quieres leer Tus comentarios ¿Qué dicen? A ver Deja primero tiro esto Ándale Apúrale Apúrale ¿Qué dice? ¿Qué pasa a las 12 y media? Oh Las mujeres de limpieza Mañana vienen Es justo y necesario Ya es justo y necesario Y mañana Uy Aquí me voy a quedar Pero yo mañana grabo videos Ay hijo de su madre Está bien Que las voy a supervisar ya mañana Porque esa oliva No me está limpiando Abajo de los sofás Oliva Oliva no me está limpiando Abajo de los sofás No si mañana voy a estar aquí presente Óyeme Óyeme Le pago Páraselo Quiero leerte unos comentarios A ver Léamelo No es que no te escuchas Pero que video fue este El que subimos el otro día Cuando hablaste de tus padres Que te pregunté como estaban Y te fuiste como gordo En tobogán A contar todo el trasfondo Mira Mira Esta persona se llama María Veldes Dice Hola Este mensaje es dirigido A ti totalmente Dice Hola Luis Que bien que te cuides Y estés consciente De tu salud Y las herencias De tu familia Me encanta Tus perspectivas Y platicar Cuídate Porque si Yasmany No te tiene paciencia En tus pláticas Menos en tus enfermedades Te admiro Ella tiene mucha razón Y pases algo ¿Qué? Te admiro Y Y yo pasé algo parecido Por ocho años Con mi esposo Pero él falleció Aprendí mucho de la experiencia No Lo siento mucho Lo siento mucho Lo que haya pasado Oye pero Bueno Si tienes razón O sea No 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 solo te vayas a Tú tienes buenos puntos de vista No solo te dejes llevar Por lo que la gente te diga Y quieres quedar bien ¿Realmente crees Que yo te dejaría así tirado Porque no te tengo paciencia A lo que hablas? ¿Me dejarías? Es la pregunta No dime tú ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? No lo sé No lo quiero Es mejor que lo dudes No lo quiero poner a prueba Es mejor que lo dudes Yo soy malo Soy un villano De la vida real Eres como esa vieja puerta Si no te tengo paciencia En tu forma de platicar Menos en la enfermedad ¿Te imaginas? No es que si así como hablas No O sea no chingan No Te voy a pintar baby Luis No me hagas enojar Ok Ya te pintas la camisa roja y verde Así como la bandera mexicana Así Déjame acabar de leer los comentarios Te voy a pintar baby Ya ven como Da mucha lata Te voy a borrar ya Te voy a borrar de mi mente Sí porque no te tengo paciencia En la enfermedad menos Te voy a cuidar Léeme tu comentario baby ¿Otro comentario? Sí, sí Dime María Fernández A Mariana Fernández Ya le dan flojera a los videos Pero escribes un montón Mariana Ni voy a leer tu comentario completo Porque a mí también me da flojera Leer comentarios largos ¿Por qué no les cuentas del perro Que vamos a conseguir? Ok No les voy a mostrar fotos todavía Cuéntales de la raza que tenemos ¿Quieren escuchar? Ándale después La raza se llama Labraduro Labraduro Es un australian labraduro Es una combinación de un labrador Y un poodle Y es una raza hypoallergenica Hipolargenica ¿Se llama hipolargenica? Hipolargenica Así que no te producen alergias Ni tampoco lo que pasa que no No tira pelo No tira pelo Y es lo que buscábamos No podíamos conseguir cualquier perro Porque yo tengo alergias El perrito es multi Multi generation Multi generation De múltiples generaciones O sea lo que pasa que ¿Cuál es la diferencia entre agarrar uno de múltiples generaciones A agarrar uno de primera generación? A primera generación Puedes tener problemas médicos O sea es la primera vez que cruzas un Un labraduro con un poodle Un labrador Con un puro Entonces ya tienen más Están certificados O sea la persona O sea el criadero con el cual estamos obteniendo este perrito Ya tiene años haciéndolo Ella es presidenta de la organización Me parece que nacional de labradurus Y hay varias versiones Hay pequeños Miniatura Miniatura, mediano y grande Exacto Mira se quemaron las estas La manzana Ay se comieron la manzana las mendigas ardillas Ahí la dejaron Ok Y nosotros agarramos el mediano No es el pequeño El chiquito Yo quería el mediano Es hasta 30 libras Es entre mediano y pequeño O sea El pequeñito sería menos de 15 libras Esto va a ser menos de 30 libras Hasta 30 libras Y el grande es enorme A mí me encantan los grandes Pero si son muy grandes Lo que pasa es que necesita mucha atención Pero de cualquier manera Este perrito Este Nacieron 8 Del líder ¿Cómo se dice líder? De los Sí Nacieron 8 Y 4 son hembras Y 4 son Hembras y machos ¿Les muestro la foto? Son hermosas Preciosuras Pero lo que pasa es que nosotros Somos el séptimo Los séptimos en escoger Sí Lo que pasa es que son Una raza muy Sí Pero nosotros Nos tardamos de cualquier manera también Muy solicitada Y nos tardamos en decidir Si queríamos o no Y nos tocó Del criadero que queríamos O sea De los dos padres que queríamos Y nos tocó el número 7 Así que Somos los 7 en escoger De esos 8 Es posible que mucha gente pase O sea Que no seleccione nada Que no lo quiere O sea Lo que pasa A lo que él se refiere es que Tú pones tu depósito Y te apartan un lugar De esos perritos Pero Tú tienes derecho a decir ¿Sabes qué? No quiero en este momento No me gustó el color No me gustó cualquier cosa Y la gente pasa Y entonces te mueves A un lugar antes Bueno, sí, exacto Yo no me voy a mover Porque a mí me gustan Y Ahorita iba a decirles algo Pero aquí está la foto De los 8 Ay, no se ve Tú lo ves Pero la cámara no se ve Agárame el palito Ese ¿Cuál palo te agarro? Vean Esos son los 8 Les voy a mostrar lo que se alcanza a ver nada más Es que Hay mucha luz Y luego esto no No enfoca Ahí está Son 8 Si me acerco más ya no se ven Son esos 8 Son 4 mujeres y 4 hombres Las 4 niñas son hacia arriba Y los 4 chiquillos Hacia abajo Pero me encantan los colores Que son súper oscuros Y nada más Hay dos A mí me encanta Son dos hombres Que son blanco y negro ¿Verdad? Y a mí me encanta esta Sí, a mí me gusta la color chocolatito Esta me gusta Y uno de estos dos a mí me gusta Pero ya veremos A ver ¿Qué tal? ¿Te sigo en esta en la ciudad? Y estamos buscando Nombres Ay, ya tengo camarógrafo Qué rico se siente Ahora sí me puedo mover con Libra Aquí comes Y aquí duermes ¿Tienes pecho? Hoy no voy a hacer ejercicio Porque me suda Y se me caen las pestañas Pero Ay, qué gusto se siente Y tener un camarógrafo ¿Cuánto cobras? Yo cobro 150 la hora Yo te pago 175 Para que te quedes Entonces La gente Ya sé que van a decir muchos Ay, pero ¿por qué no iban a adoptar uno? Adoptar uno A un rescatar ¿Cómo se llama? Ya lo hicimos con mayita Ya lo hicimos con maya Pero Otra de las razones Es de que buscábamos un perro Hipoalargénico Y desafortunadamente Muchos de estos que están aquí No son hipoalargénicos Los que vas a un lugar A ¿Cómo se llama? Es un rescuer A rescatarlos Así que estamos buscando Pues un perro Que se ajustara A nuestro estilo de vida Y Y estos fueron los El adecuado Ajá Y vamos con todo A darle una buena vida Como se los hemos dado a todos Una vida Decente ¿Cierto? Espero que sí Así que estamos buscando nombres Estamos abiertos Por si hay padrinos Y madrinas Todo el mundo Ajá Quiero que me den ideas Para hombres Y para mujeres Yo quiero una niña Luis quiere una niña Yo no tengo realmente preferencia ¿Por qué? Porque En este cradero Los castran A los seis semanas Y cuando castras un perro A las seis semanas ¿Está castrado mi Luigi? Sí ¿Está castrado mi Luigi? Ay, qué es eso Porque hicieron Semejante cosa Mi Luigi Ajá Acabaste A ver si el otro perro mayor Cuando castran los perros A las seis semanas No hay suficiente tiempo Para Bueno, ¿Cómo se dice? Ah, que ese no me dice bolas Los castran a las seis semanas Y a ese tiempo Todavía no ha madurado el sexo Así de que no se distingue Realmente si es hombre O es Si es hembra O es macho En ese caso Los perros No tienen el instinto De levantar la patita Cuando se van a orinar Como lo hace el Luigi A Luigi y a Tito Los castramos A los seis ¿No? ¿Cuánto fue? No recuerdo Pero fue como A los tres, cuatro, cinco meses Más o menos Exacto Pero es que fue Porque es diferente En los criaderos De Luigi y Tito Pues ahí vas Y te los dan A las cuatro semanas A los perrillos ¿A ti a qué edad te castraron? Yo todavía estoy vigoroso A mí a las tres semanas Me castraron ¿A ti a las tres semanas? No wonder why Ya No Pues si a Tito y a Luigi No Pero este Este como que viene Este tipo de perros Como que vienen de boutique Hasta traen el precio carísimo No, ya no me digas No me quiero ni acordar Luis De los hijos Uno no se queja Ay, sí, sí Ok Toma Y pues ¿Y qué más? Ya no vas a hablar Vamos a enfadar a esta señora Que dice que ya la enfadamos Voy a empacarla con bucha Andale Vamos Que acaba de hacer con bucha Vamos a empacarla con bucha ¿En dónde la vas a empacar? Deja primero Te la voy a dar a probar Ah dale Te la vas a dar a probar Toma tu palo ¿Ya es lo que vas a cenar hoy? Ajá Solo manzanas Se ve rica, eh Solo manzanas ¿De qué tipo de manzanas son estas? Son Mmm Son fiji Está muy delicioso Ajá Tito Tito, siéntate Sit No sé Muy mala gana ¿Qué pasó? A esta no la voy a usar mucho Luis Yo creo que ya no vamos a hacer videos Sit down, sit down Sit down ¡LUIS! Agárrala ¿No va a ser la mitad de cada quien? Ay, ni la chingas Luis Yo creo que ya no vamos a hacer vlogs ¿Y eso? Yo creo que la gente ya se aburrió de vernos todos los días haciendo lo mismo Yo creo que ya el último va a ser hoy o mañana No sé, ¿tú qué piensas? ¿Continuamos o paramos? Estoy deseando Si por mí fuera, yo continúo, pero ¿Tú qué piensas? ¿La gente querrá vernos todavía? ¿O ya simplemente Terminamos con ciento cincuenta y tantos vlogs Y decimos, ¿sabes qué? Finit Se acabó Hasta la próxima temporada ¿Nos van a renovar contrato? ¿Qué pasa con ustedes? Ya van a ser febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Ya van a ser siete meses Así que La decisión es de usted Si quiere que nos vayamos Nos vamos dignamente Terminamos y nos vamos Sí, Luis, te invito de mi cena, vente Salchichas con aguacate Sabes, esto tiene algo muy especial para mí Porque cuando yo era muy pobre, más pobre de lo que soy Hace tiempo, mucho antes de conocerte Lo único que comía cuando no tenía mucho dinero Era salchichas Salchichas calentadas en el microondas Con ketchup Hoy no tengo ketchup Y antes no comía aguacate porque no me alcanzaba La única diferencia Hay dos diferencias Es de que ahora son salchichas orgánicas y de pollo Y la bebida Antes tomaba una Coca-Cola enorme Y ahora es una salchicha orgánica de pollo Y un vasito de agua Sí, eso es lo que yo comía cuando vivía solo Y mucho antes de conocer a Luis Bueno, ni tanto Antes de conocer a Luis En los momentos difíciles de la vida Y ahora cada vez que como salchichas me recuerda esos momentos No es una mala experiencia Sino que me recuerda Que eso me ayudó a sobrevivir Y lo disfruto, disfruto comer salchichas Les ha pasado algo similar Que en sus tiempos malos comían No sé, X cosa Y hoy lo comen Y les trae esas memorias A mí sí Me ponen hasta sentimental Hola chiquirrines ¿Cómo van? Yo estoy editando el blog Que Pues el que están viendo en este momento Estoy editando este blog Ay, miren Aquí ando, 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 ando Editando el blog Y Y no tengo sueño Ya son las 11.45 de la noche Yo estoy sin sueño Ya estoy aquí en mi cama Listo para irme a dormir Pero nada de sueño Pues nada Eso es todo Yo creo que ya terminamos el blog Aquí Y hace rato lo que les dije Que Que eso Que estoy pensando Ya no hacer tanto blog No es broma Lo estoy pensando en serio Porque Pues realmente estamos haciendo lo mismo Todos los días No estamos cambiando mucho Y a veces digo Que le estoy mostrando a la gente Algo diferente Para Para que me vean Siempre es lo mismo Y No sé Yo por mi encantado Lo sigo haciendo Pero Se los repito Usted Tiene la última palabra Cuéntenme ¿Qué piensan? Y luego Ya de ahí Decidimos qué hacemos Ok Bueno Pues eso es todo Ya voy a continuar Ah Yo los dejo Pero recuerden Soñar bonito Porque si se cumple Y nos vemos en el blog de mañana Besos